Andrés Manuel López Obrador presenta El cochinero del presunto fraude electoral. Un notario público del Distrito Federal dio fe de un borrego, dos patos, un gallo y un puerquito. Nuevas pruebas que llevarán al Tribunal Electoral con el propósito de demostrar que se compró la elección presidencial. Diversos artículos que les fueron entregados a su vez por personas que promovían, según el dicho de ellos, el voto a favor del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. El notario contabilizó 3.623 artículos entregados en la expo fraude del fin de semana pasado. Además del borrego y del puerquito, se presentarán al Trife 3.979 nuevas tarjetas de monedero electrónico. Tarjeta de buen vecino, tarjeta de Bancomer prepagada internacional, tarjeta Banamex perfiles, tarjeta Monex lealtad Mastercard, tarjeta Soriana aprecio por ti. De estas, por supuesto, se va a levantar un acta y se va a presentar a la autoridad correspondiente. Los perredistas confían en que la Sala Superior del Trife revertirá la decisión del Consejo General del Trife de no adelantar la revisión de los gastos de campaña del PRI. Son más que suficientes si la unidad de fiscalización realiza su actividad a la cual está obligada y las facultades jurídicas que tiene de acuerdo a poder revelar el secreto bancario. En otro tema, López Obrador lamentó que los dirigentes del Partido Acción Nacional hayan convertido a esa fuerza política en palero del PRI. Yo lamento mucho la situación del PAN. Es una vergüenza. Ese partido terminó convertido en un partido palero. Sobre las críticas que se vierten contra él desde el PRI, el tabasqueño aseguró que el expresidente Carlos Salinas de Gortari ha dictado línea a los priistas para desprestigiarlo. Rosa Nelly para Noticieros Nuestra Visión.